El reto siempre fue haberse planteado hacer una película súper honesta, de bajo presupuesto, o sea, súper honesta, bien apegada a la realidad de uno. La primera vez que yo le vi a X Moscoso fue en 1999 en su casa, cuando me llegó la hija, la Manuela, después de clases nos fuimos. X Moscoso para mí es un ser de luz totalmente, es un tipo que te va haciendo cagar de risa y que te cambia las oraciones, siempre te pone primero el predicado y después el sujeto, así tipo, cachas, no quiso encajar en ningún lado, sino en su propia verdad. Sobre todo en este proceso tan íntimo de ir generando una amistad, cachas, con alguien que es 30 años mayor que vos, viene casi de otra clase social, es hincha de otro equipo, cachas, pero es tu pala. Y esa es la película también, después de ver el cine todos queremos ser X Moscoso.